Cuba Información Hace unos días la policía española desahuciaba en Alicante a una familia cubana con tres hijos por no poder pagar el alquiler. Formaban parte del grupo de expresos disidentes y familiares que en el año 2011 llegaron acogidos por el gobierno español tras un acuerdo con el gobierno y la iglesia católica de la isla. Recordemos que este grupo de personas a su llegada maldecían el socialismo cubano. Daban loas al capitalismo, al libre mercado y a la democracia española. Según aseguran las autoridades españolas, les prometieron trabajo y vivienda. Pero lo cierto es que agotada la asignación económica que les duró 18 meses, una buena parte de estas personas han acabado durmiendo en la calle. Parece una paradoja que ahora sea una plataforma como Stop Desahucios, defensora de las víctimas directas del sistema capitalista, quien deba defender a quienes durante años fueron arietes de Estados Unidos y la derecha europea para instaurar el capitalismo en Cuba. Pero lo más increíble lo leíamos en una entrevista de Europa Press al también disidente Elizardo Sánchez Santa Cruz, de gira hora por varios países. Este afirma que el culpable de la situación de pobreza y exclusión social de estas personas es el gobierno cubano. Y es que, según su esperpéntica versión, todo se debe a la precipitación y chapucería del acuerdo por el que llegaron a territorio español, en el que, asegura, el gobierno cubano llevó la voz cantante. Habría que recordarle a Elizardo Sánchez, defensor de terroristas y asesinos, a los que incluye en su famosa lista de supuestos presos políticos cubanos, que las ayudas económicas a estas personas no las dispuso el gobierno cubano, sino el español. Y habría que preguntarle, además, ¿por qué no habla ahora de la violación de los derechos humanos del régimen español, en este caso, tras el brutal desahucio de esta familia cubana por parte de la policía española?